Se cansó mi corazón Se cansó de tanto amarte De girar en torno a ti De entregarte sin pedir De tanto darse Se cansó mi corazón Y hoy de ti quiere olvidarse Pues al fin ya comprendió Es mejor un buen adiós Que atormentarse Se cansó mi corazón Se cansó de tanto amarte Se cansó de recibir Solo penas y dolor Por adorarte Se cansó mi corazón De quererte sin medida Me canso de dar amor Si es por eso soy mejor De ti se olvida Se cansó mi corazón Se cansó mi corazón Se cansó de tanto amarte Se cansó de recibir Solo penas y dolor Por adorarte Se cansó mi corazón Se cansó mi corazón Se cansó de tanto amarte Se cansó de tanto amarte Se cansó de dar amor Y es por eso soy mejor De ti se olvidarán De ti se olvidarán Se cansó de tanto amarte De ti se olvidarán De ti se olvidarán De ti se olvidarán De ti se olvidarán